¿Qué tal amigos? Soy Torcuato, THOR-4 en redes sociales e internet y estás escuchando mi podcast. Hoy es lunes, 7 de diciembre de 2020 y hace un tiempo malísimo aquí en mi pueblo. Frío, lluvia y confinamiento. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo estáis pasando estos días y cómo vais a pasarlo en Navidad? Navidad es negra. Pero en fin, a mí esto ya no me afecta a la Navidad. Hace ya mucho tiempo que para mí dejó de ser Navidad. Bueno, vamos a cortar la música y voy a hablar un rato con vosotros. No tenía muchas ganas de grabar, pero me ha llamado un amigo y me ha dicho, dice, graba hombre, graba y anímate. Dice que todo esto pasará. Pero la verdad es que lo veo, lo veo muy negro todo. Por un lado, la controversia que hay con el tema de las vacunas. La gente le pregunta y lo que te dicen es que se la pongan primero los políticos. La gente no está muy a favor de las vacunas y la verdad creo que es lo más inteligente. Deberían de probarla primero los políticos y después ya probarla nosotros. El primero que se la debería de poner es Sánchez. No me queda la menor duda. Luego tenemos a los de Podemos con sus mentiras, con sus tonterías. El ministro Ávalos mintiendo sobre un tema de alianza popular. Y le llaman la atención por Twitter y le dicen, oiga, usted ha mentido. Y lo que hace el ministro Ávalos es que bloquea a la persona que le ha llamado la atención. En fin, ¿qué os voy a decir? Mirad, os voy a poner un audio donde, en fin, todos sabéis lo mezquino y compulsivo que es el Echenique este, ¿no? Que es un perturbado mental. Hace mucho, no hace mucho tiempo que defendía la regularización fiscal de Juan Carlos Monedero. Y ahora, con otra vara de medir, condena la posible regularización fiscal de don Juan Carlos. Escuchad el audio. Creo que está muy bien que si Juan Carlos ha detectado que lo que había, la manera en la que había cumplido sus obligaciones con Hacienda, no era del todo correcta, lo haya subsanado. En cualquier caso, no dispongo de datos finos del asunto. Tú sí que eres fino, tú sí que eres fino, Echenique. Y expliques los detalles del trámite que entiendo que ha iniciado leyendo la prensa. Creo que defraudar es una palabra muy fuerte. Eso lo tendrá que decir Hacienda o lo tendrá que decir la justicia. No creo que un fraude se pueda decidir en una mesa de debate, y mucho menos antes de que las autoridades correspondientes estudien el caso a fondo. Ahora va a seguir hablando Echenique de la regularización fiscal que, por ejemplo, don Juan Carlos podría estar planteándose. Ya habéis visto lo que ha dicho sobre la regularización fiscal sobre su compañero de partido, Juan Carlos Monedero. Pero ahora ya coge otra vara de medir para don Juan Carlos, el monarca, Juan Carlos I. Escuchad que no tiene desperdicio. Hoy he elegido a Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a la Hacienda española. Menudo día. El día de la Constitución. Es la postura bien conocida de Unidas Podemos y también, desde mi punto de vista, es una evidencia. No podemos permitir que se sigan cumpliendo el artículo 122.3 de la Constitución española. Creo que hoy, que es el aniversario de la Constitución, es un día muy apropiado para destacar que hablamos de un incumplimiento continuado y flagrante de un artículo de nuestra Constitución. Es una confesión. Cuando el Rey Emérito quiere regularizar su situación fiscal respecto a las tarjetas opacas, está confesando que lo hace porque le han pillado y está confesando que ha defraudado a Hacienda. ¿Qué os parece la mezquindad del mentiroso compulsivo Echenique? Desde luego este tío es que no tengo palabras para describirlo. Tenía que estar ya expulsado de España, que vuelva a su país y que se apañe allí como pueda. Este gentuzo que cuando contrató a una persona para que lo cuidara le pagaba en negro y no le pagaba la Seguridad Social. Este gentuzo que ha sido ya condenado dos veces, ¿no? Dos veces. En la última vez creo que le han condenado a pagar 80.000 euros. Pero, en fin, eso no es nada para Podemos. Eso coge su amigo Pablito, que es el vicepresidente del gobierno. Y eso es calderilla, ¿sabes? En fin, menos más que existe la hemeroteca y las cosas quedan debidamente grabadas. Pero, ¿cómo no se dará cuenta esta gente que es que dicen una cosa, luego dicen lo contrario? Cuando les conviene a ellos dicen, sí, sí, esto está muy bien. Y cuando no les condenen a otra persona, no, no, hay que ir a por ella porque tal y que cual. Gentuzo, gentuzo. Es que soy gentuzo, de verdad. No os puedo ni ver, de verdad, a la gente de Podemos. Es que no os puedo ni ver. En fin, y bueno, pues nada. Aquí estaba viendo un ratito Twitter, leyendo unas cuantas cositas y la verdad es que es alucinante, ¿no? Ver las cosas que se publican todos los días y la gente dando fe de que lo que están haciendo en España es una auténtica vergüenza. Están todo el día mintiéndonos, están todo el día falseando la información y no están haciendo absolutamente nada como deberían de hacerlo, ¿no? Ay, Dios mío, esto es una pena. Esto es una pena. Ya sabéis que ya hay una definición para el allegado, ¿no? Y el allegado es que si has llegado a tiempo a cenar y si no has llegado a tiempo, pues te quedas sin cenar, ¿no? Bueno, qué tontería, se están tropezando con el Código Civil este gobierno, se están metiendo con las libertades más esenciales de la gente, ¿eh? Y ahora, ¿qué pretenden? Aparte de que ya llevamos confinados un montón de días, ¿qué pretenden? Que las familias no se reúnan, que no puedan echar un día. Pero, hombre, si la gente, gracias a Dios, muchos tienen cabeza, muchos tienen cabeza y se van a hacer un test, una prueba de COVID-19, la gente se va a poner la mascarilla, en fin. ¿Y qué me decís de José Luis Ábalos? Ese gran mentiroso, madre mía, madre mía. O sea, lo han pillado en un tuit mintiendo sobre Alianza Popular y entonces, pues lógicamente se lo han hecho saber, ¿no? Y ¿sabéis cómo ha contestado el ministro? Pues bloqueando a la persona que le ha dicho, eh, usted está mintiendo, ¿no? En fin, este es el talante que tiene este gobierno. Y esto es lo que podemos esperar todos los días cuando leemos la prensa, cuando escuchamos la radio y tal. Luego tenemos al gilipollas de Zapatero, que es un gilipollas, diciendo nada más que barbaridades, ¿eh? Y tanto que le gusta Venezuela, pues yo a este hombre, de verdad, me gustaría coger y echarlo también, expulsarlo a Venezuela y que no vuelva a España. Porque este hombre, cada vez que habla, dice que Venezuela es maravilloso, que tal, que cual, que esto, que lo otro. Pues mira, vete a Venezuela y déjate a España. Más noticias sobre la gente de Podemos. La activista Gemma Galdón, que es de Podemos, llora ahora porque le han ocupado su casa. Esta profesora de ciencias políticas asegura que no tiene palabras para explicar la ocupación de su casa tras iniciar unas pequeñas obras para alquilarla. Pues mira, Gemma, esto no es ni más ni menos lo que le pasa a los imbéciles cuando le gislan con auténticas leyes que son barbaridades. Estás alentando a ocupar viviendas y ahora pues te han ocupado la tuya. Así que ahora te jodes. En fin, lo malo es que esta gente no cambia, ¿no? Porque seguirán defendiendo la ocupación de los demás menos cuando les toque a ellos. Y es entonces cuando dirán que es violencia, odio o lo que sea. Y bueno, pues nada, aquí tenéis a Sánchez, que nos dijo 40.000 veces que no iba a pactar con Bildu, que no iba a pactar con Podemos. Y ahí lo tenéis, acercando a los presos de ETA a sus casas, dándole a Bildu todo lo que pide y más, haciendo pactos con ellos y ofendiendo a las víctimas de terrorismo que supongo ya que no lo podrán ni ver, ¿no? Por otro lado, también el otro día escuché, eso os quería comentar, escuché, estaba yo en casa tranquilo ya calentito y eran ya las una y media o las dos de la madrugada y no tenía ganas de acostarme. Entonces puse la tele y había un reportaje interesante, no me acuerdo de qué cadena, pero bueno, lo que estaban denunciando básicamente era que nuestro ejército, el ejército español, tanto en los cuarteles como cuando hacen sus maniobras y tal y se van al campo para hacer sus maniobras militares y tal, las comidas que le dan son pésimas. Ah, y eso es, salía el tío este, que no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama el tío este? Este del restaurante que iba mirando el restaurante lo iba poniendo en condiciones a funcionar. Sí, hombre, a ver, ¿cómo se llama el gachón este? ¿Sabéis qué nos digo? Bueno, pues este era el que iba levantando un poco la liebre de cómo comían en los cuarteles y cómo la mala alimentación que tienen nuestros soldados y el poco dinero que cada vez se destina menos a nuestro ejército que el encargado de defender nuestras fronteras y defender nuestro país, ¿no? Ante la amenaza de cualquier posible intención de ocuparlo, ¿no? Bueno, pues subieron fotos a los mismos soldados y tal, no dieron nombres, por supuesto, para no perjudicarlos, y la comida era auténtica bazofia, era bazofia. Yo no sé cómo los militares se podían comer eso. Supongo que si se lo comerían se tirarían luego dos o tres días con diarreas porque los alimentos en mal estado, los alimentos crudos, unas sopas que daban asco, en fin. O sea, te haces soldado profesional por amor a tu país y para defender a tu país, ¿no? Y ahora resulta que tu país te lo premia dándote una alimentación malísima. Tanto es así el caso que había hasta un soldado, bueno, salieron varios de ellos diciendo que, bueno, que ellos dentro de sus posibilidades si podían, pues preferían ir a casa a comer, a comerse un bocadillo o lo que sea, pero sabían por lo menos que lo que se iban a comer estaba en buenas condiciones, aunque no fuera tampoco ningún tipo, ningún bufé libre, ¿no? Lo que tuvieran en casa. Luego también salió un muchacho diciendo, dice, mira, dice, llevo desde las siete de la mañana en el campo, corriendo, haciendo maniobras tal, dice, pido una botella de agua y le daban una botella de agua pequeña, pequeña, pequeña. Y le pidió el muchacho otra botella y le dijeron que no, que una por cabeza. O sea, tú estás en el campo todo el día pegando barrigazos y haciendo maniobras y luego resulta que te van a dar nada más que una botella de esas pequeñitas que tiene, ¿cuánto? ¿33 centímetros de esos? Que eso no tiene ni un cuarto de litro. Pero bueno, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues todos tenían miedo porque, claro, no querían dar sus nombres, no querían, le piselaban la cara porque decían que si ellos decían que en el ejército, que en los cuarteles, que en las academias militares se protestaban y decían que se comía mal, pues que lógicamente que tenían incluso represalias, ¿sabes? Bueno, me quedé viéndolo y dije, Dios, claro, ¿por qué el ejército cada vez está peor y cada vez tiene menos dinero para llevar a cabo sus maniobras, para mantenerse, para alimentar bien a sus soldados? Pues lógicamente desde que esta gente está en el poder, el ejército lo que quieren es desarticularlo completamente. Lo tienen abandonado. Lo mismo que tienen abandonado a las fuerzas de la ley y del orden. Y ahí tenéis a Marlaska, que cada vez que puede le echa un capote al gobierno y le pega una pata en la espinilla a los policías, a los guardias civiles o al ejército. Y pongo a uno y quito a otro. Y si lo que ha dicho este no me gusta, pues pongo al otro, que me gusta mucho más lo que habla y le digo yo, además le escribo yo el guión y le digo lo que tiene prohibido decir y lo que sí puede decir. En fin, un reportaje bastante interesante. Lo terminé y de verdad me acosté totalmente deprimido porque yo veía que eran chavales, gente que sentían algo por nuestro país, que querían defender a nuestro país y luego pues llegaba y le daban basura para alimentarse. Basura para alimentarse. He visto también otro tuit por ahí de un tal Marcial Cukerella en el que se ve una imagen, o sea la gente está andando por una acera, está frecuentando esa acera y tal, y va un niño solo y llega un encapuchado por detrás y rapta a ese niño y se lo lleva hacia un callejón. Supongo que será un experimento. Pero lo gracioso de esto es que nadie de los que pasan por la calle sale detrás del tío gritándole, oiga, oiga, pero ¿qué hace usted? ¿Dónde se lleva ese niño? ¿Qué hace usted con ese niño? Suelta a ese niño. O sea, nadie defiende a ese niño. ¿Hasta qué nivel de putrefacción está llegando esta sociedad? ¿Qué sociedad tan cobarde, tan egoísta? Mucho hablar, pero poco hacer. La gente habla mucho. Os vais a encontrar gente que os va a decir, pues yo, esto, yo, lo otro, yo no sé qué. Pero luego a la hora de la verdad, nadie hace nada. Absolutamente nadie. La gente está cada vez, los jóvenes están cada vez más adoctrinados, entran en los restaurantes, no dicen ni siquiera buenas tardes, te los encuentras, ni siquiera te saludan, no te dicen buenos días, parecen zombies. Hoy estaba comiendo en mi restaurante. Tengo un restaurante aquí muy cerquita de mi pueblo, en el que yo me siento como si estuviera en mi casa. Y, lógicamente, pues voy a comer ahí porque yo soy una persona que vive solo y necesito tener una alimentación medio en condiciones. Entonces, casi siempre mi primer plato suele ser verdura. Y luego estoy intentando comer cada vez menos carne y más pescado. Y creo que lo estoy logrando porque tanto la analítica que tengo como el peso que tengo, pues en vez de estar cada día más gordo, pues suelo estar más delgado. Y buena prueba de ello da la ropa que utilizo y las tallas que van bajando, ¿no? Bueno, pues estaba en mi restaurante sentado comiendo y el restaurante estaba prácticamente desierto. O sea, estaba, yo qué sé, pues ni a un 5% de su capacidad. Estaba yo en una mesa, había otra mesa con un matrimonio que era forastero que estaba terminando de comer y se iba con un niño pequeño. Se ve que iba para arriba, para abajo, para algún sitio. La autovía prácticamente vacía. Parecía el día de, no sé, parece el día de los zombies. Una cosa de verdad que da miedo, la autovía totalmente vacía. Y luego, pues una pareja de jóvenes que estaban comiendo. Y me quedo mirando a la pareja de jóvenes que estaban a tres o cuatro meses míos y veo que no hablaban. Lo único que hacían era mirar el móvil. Miraban el móvil y pinchaban en el plato. Y volvían a mirar el móvil y pinchaban en el plato. Y yo decía, digo, pero ¿cómo se puede llegar a una comida y no olvidarse del móvil ni siquiera en media hora? ¿Cómo se puede estar con otra persona, que supongo que sería la novia de este muchacho? Y en vez de tener una conversación agradable, comentar si la comida estaba buena, estaba mala, nada. Es que ni se miraban, ni se hablaban ni nada. Miraban el móvil y comían. Miraban el móvil y comían. Han terminado, han pagado y se han mardado. Los dos se iban mirando el móvil. Auténticos zombies, de verdad. Auténticos zombies. En fin. Ay, Dios mío. Qué desastre. Qué desastre. Estuve viendo el otro día el sexto capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian. Y la verdad es que está muy bien la serie. No dejéis de verla. Yo siempre que puedo se la recomiendo a los amigos. Porque es una pasada. Es un auténtico western del espacio. Ya están diciendo por ahí también en Nueva York que médicos y enfermeros dicen que ante la posibilidad de ser los primeros en vacunarse, le están diciendo no, gracias. No quiero ser cobaya de nadie. Y en España, según una encuesta, la gente está diciendo que sea Sánchez el primero que se ponga la vacuna. Os voy a poner también un audio que me parece interesante sobre lo que he comentado antes de Ávalos, ¿no? ...que ha revolucionado la revolución. Recuerda que hace 42 años estuvo como interventor en una mesa electoral que incluye un cartel de Alianza Popular en el que se pide la abstención. Pero este cartel pertenece al referéndum de la OTAN en 1966 y no al de la Constitución del 78 en el que Alianza Popular pidió el sí. Por cierto, también recuerda que ese año votó por primera vez con 18 años, pero en el 78 no se podía votar hasta los 20. ...ahí tenéis, Ávalos, el ministro de la verdad. ¿Habéis oído? En fin, es alucinante. Es alucinante. O sea, te pones de mala leche cada vez que entras en Twitter, ¿no? Yo cuando he visto a esta, a la defensora de Ocupas, en la manifestación, diciendo y quejándose que han ocupado su casa, pues la verdad me ha alegrado. Digo, mira, jódete. Si es lo que vosotros queréis que la gente ocupe, pues si te ha tocado a ti, por ahora te jodes. El Banco de España le ha dado un toque al gobierno y le está aguando la fiesta. Le está diciendo que esa exagerada sobreactuación del gobierno sobre el tema de los presupuestos, le están diciendo que estos presupuestos no dan para la legislatura. En fin, todo lo que dicen es mentira. Todo es mentira. Y luego, pues también veo en mi timeline de Twitter, en fin, son gente que no la sigo pero me salen, pues sobre todo a mucho joven totalmente analfabeto que defiende la república y no sabe ni lo que es la república ni lo que es una monarquía. Vamos, le dices que escriban rehabilitación y te la escriben sin H intercalada y con V. En fin, ¿qué queréis que os diga? No estoy de muy buen humor últimamente. Y luego, con respecto a la Navidad, pues ya os he comentado al principio que a mí esto ya no me afecta. No me afecta porque estoy harto de esa falsedad, de esa hipocresía de algunas familias cuando llega la Navidad. O sea, están prácticamente el año entero sin verse y luego por una noche o por un día quieren juntarse a comer y hacer parecer que no pasa nada o que no ha pasado nada, ¿no? Y que son muy buenos contigo. Pues mira, yo a esa gente no la quiero en mi vida. Prefiero cenar solo en mi casa y si me junto a cenar esta Navidad, pues seguramente me juntaré con mi madre una noche y quizá otra noche con una tía que tengo que está viuda también y poco más. Y si no, pues me quedaré en mi casa, como hice el año pasado, una noche que me parece que fue concretamente la noche vieja, que no me apetecía salir y me quedé en casa cenando tranquilamente y solo y ya está. Yo luego, durante las Navidades, disfruto mucho más juntándome con unos amigos que a los amigos, gracias a Dios, los puedes escoger tú y a la familia no la escoges. Es la que te toque y te tienes que aguantar y te tienes que joder. Y disfruto mucho más con unos amigos sentándome a la mesa y pues comentando, hablando de cualquier tema, echando una risa y tal y me siento mucho más a gusto que en estas cenas falsas que se suelen montar en estas fechas en algunas familias, ¿no? Luego, por otra parte, siempre que llega esta fecha de la Navidad me pongo un poco melancólico con el tema de mi hija, ¿no? Yo echo mucho de menos a mi hija, aunque la niña lleva prácticamente años sin hablarme, sin felicitarme la Navidad, no se acuerda de que soy su padre el Día del Padre, no sabe cuándo cumple los años, no sabe cuánto es el Día de mi Santo, que bueno, es un día especialmente señalado, es el 15 de mayo, San Isidro, es el patrón de los Torcuatos. Pero bueno, cuando llegan estas fechas, pues lógicamente a mí, a la única persona que me gustaría tener a mi lado sentada, pues sería a mi hija, por lo menos una noche. No voy a pedir, ni voy a ser egoísta, que esté sentada las dos noches junto a mí, noche buena y noche vieja. Lógicamente una noche la tendría que pasar con la madre, y lo veo bien, y otra noche pues debería de pasarla con su padre. Pero bueno, a la niña no le importa absolutamente nada. Llevo, ya os digo, mucho tiempo, no sé ya ni la cara que tiene, o sea, no sé ni la cara que tiene. Me dijeron los otros días que se ha pintado el pelo de rubio, y ahora que va todo el mundo con la mascarilla, pues yo creo que ya me cruzo con ella, y ni la reconozco. Los otros días sí la reconocí, porque claro, iba con la madre, iba en camino de la casa que yo estoy pagando, y agacharon la cabeza a las dos. Entonces cuando agacharon la cabeza a las dos, digo, ay, entonces sí sois vosotras. Yo no agacho la cabeza, porque yo no he hecho absolutamente nada malo, pero ella se ve que sí tienen que esconderse de algo, ¿no? Y agacharon la cabeza y se metieron en la casa que yo estoy pagando 100%, ¿no? Pues muy bien, cuando llegan estas fechas, pues todo eso se me revuelve, me acuerdo de lo que llevo pasado. Y la verdad es que, para mí, ya la noche buena y la noche vieja son dos noches normales y corrientes, ¿no? Si puedo cenar con alguien, ceno, ya os he comentado, mi madre o esta tía que está viuda, que enviudó, y si no, pues me quedo en mi casa tranquilamente y no pasa nada, amigo, no pasa nada. La Navidad está sobrevalorada. ¿Sabéis cómo me gustaría pasar la Navidad el día que mi madre falte? Pues os lo voy a decir. Me gustaría pasar la Navidad en una residencia de ancianos, en un hospital, en algún sitio que yo pudiera atender a la gente, darle de comer, escucharla, tenerle una palabra de ánimo, tenerle, pues no sé, poder darle incluso un abrazo, ¿no? Y decirle, no se preocupe, que esta noche voy a estar aquí, lo que usted quiera y lo que usted necesite, no tiene nada más que llamarme, que aquí estoy para acompañarlo. De verdad, me apetece mucho eso. Y probablemente el día que mi madre falte, pues me dedique a pasar la noche buena y la noche vieja ayudando en una residencia, en un asilo, en una, no sé, en un colegio, en una casa hogar, eso me llenaría de satisfacción, porque veo que cuando llega las Navidades hay mucha gente sola, hay mucha gente que lo pasa muy mal, lo pasa muy mal. Y en esos momentos me gustaría apoyar a esa gente y demostrarles de que no están solos, ¿no? Es una cosa que me apetece mucho, de verdad, no lo estoy diciendo por decir, ¿eh? Soy una persona que me ha gustado siempre ayudar y cuando he podido ayudar a un amigo lo he hecho y luego he recibido muy mal pago por parte de algunos amigos. No todos se han portado mal, hay algunos que, bueno, que se han portado bien y tal, pero luego te llevas decepciones muy grandes con ciertos amigos y con ciertas personas y te das cuenta de que la gente es hipócrita, la gente es falsa, ¿no? La gente es envidiosa. Y es una pena, es una pena porque precisamente estas fiestas son, yo creo que, de las más bonitas del año. A mí la Semana Santa me provoca un poco de depresión, de tristeza, ¿no? Es la muerte de Jesús, pero estas fechas que son el nacimiento de Jesús, pues son fechas para eso, para estar unidos, para pasar un buen rato en compañía de la gente que te aprecia y para olvidarse sobre todo de los malos rollos, ¿no? Pero no, hay cosas que ya son irreparables, hay cosas que ya no tienen absolutamente ningún tipo de solución y estoy cansado de falsos profetas, de hipócritas, de gente que va mucho a misa, pero que luego no saben ayudar, mucho darse golpe de pecho, mucho ir a misa, mucho cumplir, mucho rezar, pero luego a la hora de la verdad ni saben perdonar, ni saben apoyarte, ni saben absolutamente nada. Solamente saben vivir para ellos, solamente saben mirar en su bolsillo, en su vida y no se acuerdan nunca de los demás. El que me conozca sabe que yo no soy así, yo no soy así. Yo concretamente, cuando un amigo lo está pasando mal, me presto, le echo una mano, le digo que si necesita ayuda, que si necesita cualquier cosa y hace un momento he estado hablando con un amigo que lo han operado de la mano y lógicamente pues lo he llamado, llevo llamándolo dos o tres días, oye, ¿necesitas algo? ¿Necesitas alguna cosa? No, Torquo, estoy bien, hoy me molesta más y tal, pero bueno, yo creo que... A ver si nos vamos un día a comer, cuando tú ves, cuando tú te apetezcas me lo dices y yo te recojo y nos vamos a comer. Esa es la gente que quiero que esté en mi vida, esa es la gente que me aporta, esa es la gente que me suma. Los demás que son unos falsos y que son unos hipócritas, no los quiero en mi vida, no los quiero en mi vida, de verdad. Estoy ya harto de gente hipócrita y falsa. Y gente también muy cobarde. Hay gente muy cobarde. A los cobardes no los aguanto. Gente que crees que, no sé, que llevan una vida ejemplar y luego te das cuenta de que son unos cobardes. De que cuando llegan los tiempos verdaderamente duros, actúan de una forma totalmente cobarde. Y eso lo llevo muy mal, amigos. Lo llevo muy mal, muy mal, muy mal. En fin, voy a dejar de hablar porque me cabreo. Me cabreo cuando hablo de estas cosas y se me vienen a la cabeza recuerdos, ¿no? Y temas y ves que hazme ciento, fállame una, que ya no me hiciste ninguna. Y, en fin, se me viene una cantidad de refranillos y de cosas a la cabeza que es para pensarlo. Y, bueno, también quiero deciros que os vayáis preparando las personas que tengáis mascotas, que tengáis perro, gato y tal, porque están promoviendo una ley para los pobres contribuyentes para que las mascotas puedan tener o deberían de tener su propio DNI. O sea que ya no podremos tener ni mascotas ni nada. Ya tienen chip y ahora hay que hacerle también el DNI. Y seguramente que si os lo lleváis de viaje, pues tendréis que sacarles también el pasaporte, además del seguro, que ya me parece que es obligatorio, ¿no? Pues a esto se dedica el gobierno, señores. Mientras hay una crisis pandémica, mientras hay una crisis brutal de gente que está perdiendo sus casas, que se está quedando parada, que no tiene con qué alimentar a sus familias, pues el gobierno central solamente está pensando en preparar una nueva ley para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía. Por supuesto, es que si el perro o el gato no tienen DNI, tú no eres responsable. ¡Qué cantidad de tonterías y qué cantidad de gilipolleces! Madre mía, qué vida nos ha quedado vivir. Y ya está, nada más. Me voy a despedir de vosotros comentando que se van a estrenar muchas cosas nuevas de cara al 2021, pero los estrenos de películas, series y tal importantes van a ser más bien a finales, mediados finales del 2021. Con lo cual yo creo que los cines van a seguir cerrados y no vamos a poder disfrutar ni siquiera, desconectar de esta asquerosa vida y esta asquerosa realidad. No vamos a poder desconectar ni dos horas o una hora y 45 minutos, que es lo que suele durar una película, ¿no? Estuve el otro día oyendo un podcast muy bueno de un chaval y que estaba diciendo que, bueno, que los cines pues tenían ahí algunas películas que se paralizaron cuando llegó el COVID y quieren estrenarlas, pero quieren estrenarlas a partir de mediados del 2021, finales del 2021. Con lo cual vamos a pasar una cuesta de enero, de febrero, marzo, abril, hasta que llegue el verano y podamos ver una peliculita de vez en cuando estrenada de Aupa. Series. Pues he terminado de ver Road to Kill. Es del protagonista este del que hace Doctor House. La verdad es que me ha gustado, aunque el final, lógicamente, me dejó un poco perplejo. Y también he estado viendo la serie de Undoing, que también me ha gustado. Se me han hecho cortas, ambas. Están muy bien rodadas y son interesantes. Y esperando que todas las semanas se estrene el último capítulo de Mandalorian de la segunda temporada para tener algo que ver. Medí de baja de Netflix. Sigo estando de baja. Y ahora mismo únicamente tengo Amazon Prime y HBO. Las demás plataformas no las considero porque creo que ni tienen calidad, ni tienen contenido suficiente para que me entretengan. Y no voy a estar pagando ahí justos por pecadores. Vi que Amazon Prime tiene ahí un proyecto sobre el Zip. Es español. Veremos a ver cómo lo han hecho. Veremos a ver si no han falseado muchas cosas sobre el Zip. Parece interesante. Cuando lo estrenen, pues intentaré ver esa serie. Como estoy en Amazon Prime, intentaré ver esa serie que puede estar muy interesante. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Zip. Pues eso es todo, amigos. Me despido de vosotros. Espero haberos animado un poco, aunque no estoy últimamente para subirle los ánimos a mucha gente. Y nada más. Desearos que tengáis todos una feliz fiesta. Y que lo paséis muy bien en compañía de vuestros amigos y familiares. Y que ninguno os hayáis contagiado de COVID-19. Y que estéis todos muy sanotes. Un abrazo muy fuerte. Y nos escuchamos aquí, en el podcast de Torcuato. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!